Bueno que chévere saludos, buenas noches y bienvenidos a los Foques Radio y Show, señores de la escuela Luana, en esta edición súper especial para nuestra gente de YouTube y también nuestra gente que nos sigue a través de Gakuno veinticuatro punto cinco, un invitado súper especial en este momento, un joven carismático, aquí está Omar Fernández, ay, 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 muchas gracias. Buenas noches hermano y bienvenido a los Foques Radio. Tú sabes que Omar Fernández es un joven brillante, el cual tiene una oportunidad de oro de representar la juventud en el Congreso de la República Dominicana. Nosotros siempre exigimos de que queremos caras nuevas, queremos cosas nuevas, queremos experimentar con personas que tengan el sentido de de la solidaridad, la preparación también académica y Omar representa eso y es joven. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Invitarlo aquí a los Foques Radio para que hablemos de su propuesta, hablemos de todo lo que tiene en mente de su inminente llegada al Congreso. Bienvenido hermano. Bueno, muchas gracias a todos y de verdad que te agradezco mucho Santiago por la oportunidad que me brindas de poder platicar contigo y con el equipo esta noche. Jessica, deja de estar mirando a Omar con esos ojos coquetos. Te van a dar un celular saso. Me lo voy a poner nervioso. Omar, ¿qué edad tú tienes Omar? 28 añitos. Oye. Es un bebé. ¿Qué te parece? 28 años. Cuánto futuro. Y te graduaste de qué carrera? Yo estudié derecho en Santo Domingo en la PUCA, en la PUCA Mayma. Y luego soy maestría en Boston, en la Universidad de Boston. En Boston. ¿Qué tiempo duraste allí en Boston? Era un programa semi presencial porque ya cuando me gradué de la carrera decidí abrir mi propia oficina de abogados y entonces Oye, con 28. No podía estar un año fuera y dejar ya los clientes que íbamos ganando poco a poco. Sí. De forma que me metí en un programa que me permitía estar allá y acá a la vez. Este, un programa más flexible y eso me permitió. ¿Y viajabas mucho tú? Con cierta frecuencia. Se me iba por dos semanas, luego venía. Estando aquí era muchísima tarea también y así pude completarlo. Ok. Una gente cuando, una persona cuando se gradúa y quiere hacer una maestría, eso es como un plugin. Como un plugin, ¿verdad? De un programa. Es correcto, sí. Vendría siendo como este, algo más. Una extensión. Es correcto. Una extensión a la carrera para especializar. ¿Y la maestría de qué fue? Derecho Internacional de los Negocios. De los negocios. ¿Qué toca esa maestría? Abarca todo lo que es este, contratos públicos privados. Este, abarca todo lo que son negocios internacionales, enfocado en el tema del derecho. Empresas extranjeras que vienen a invertir en República Dominicana, necesitan un marco legal, etcétera. Oh. Y entonces eso ayuda un poco a abrir la perspectiva y entender el tema de los negocios internacionales y en los países que aplican. Tú, mira, tu, tu, tu inclinación por... No es en la UAS que estábamos, es el doctor Nastra. Sí. Sí, cualquiera cree que haya quemado goma que vamos. La protesta. Sí. Tu inclinación por, por, por la política, por decidir ser un candidato, viene como herencia de tu padre o realmente alguien te convenció al final, entendiste que había que aportar al país desde otro punto o qué pasó. Agregando doctor, tú sabes que estaba viendo The Last Dance, The Last Dance, lo de Michael Jordan. Yo, tenemos que tratar este tema aquí, aparte, un día de esto, Jordan, los hijos no siguieron los pasos de su padre. No ninguno, ninguno. No siguieron, veo a los dos niños en pila de videos y cortes de los noventa y ya tan grandecitos. Digo, ¿y por qué no fueron vaquebolistas también? Pero ha pasado también, pero el hijo de Magic Johnson tiene la misma estatura de él y yo, el pájaro. También. Todo el mundo esperaba que iba a seguir vaquebolista. Y un gran maquillador. Oye, mira, Omar, esa influencia, ¿es de tu padre que viene esto de entrar a la política? A mí realmente no siempre me gustó la política. De hecho, cuando yo era niño y adolescente, yo buscaba cualquier cuenta y cualquier excusa para no acompañar a mi papá en las actividades públicas. Deja tu relajo. Ya, pero ¿no te gustaban? No, cuando era niño y adolescente, la verdad que lo borrecía. O sea, él me invitaba al desfile militar, 27 de febrero, por ejemplo. Yo inventaba que me dolía un dedo, me dolía un pie, me dolía una cosa y yo no iba. Hoy es. Este, pero hasta que en un momento, hace diez años exactamente, en el dos mil diez, yo tendría dieciocho años en aquel entonces, y entonces le pedí un día, caramba, mira papi, déjame acompañarte a alguna caravana, eran las elecciones de medio término, las congresuales del dos mil diez, y entonces él me me invitó a que le acompañase a la provincia de España, a Moca. Y recuerdo que eso fue un sábado, y lo que yo vi aquel día, la locura, el fervor, la alegría, el entusiasmo de la gente en la calle. Este, me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba, bueno, pero ¿y dónde viene esta felicidad en torno a una figura, diríamos, a un presidente o los logros de un gobierno? Sí. Y entonces le dije, mira, déjame acompañarte mañana también a ver cómo es el asunto. Al día siguiente creo que era Cotuí que nos tocaba. Y en Cotuí fue lo mismo, la misma dinámica. Y entonces yo dije, bueno, esto como que yo tengo que prestarle un poco más atención. Está chulito. ¿Qué es lo que pasa? Déjame ver. Es como un folclor. Sí, correcto, porque uno ve la diversidad del pueblo en su mejor expresión. Y la verdad que eso me llamó mucho la atención. Y de ahí, entonces, empecé a estudiar un poco qué era el activismo político, cuáles eran los partidos aquí en el sistema, cuál es la ideología de cada partido. Y en ese sentido, bueno, me llamó más la atención. Me captó, diríamos, me picó el mosquito desde ese día. Sí. Tanto así que ya al año y algo formé mi propio movimiento de apoyo al hoy presidente Danilo Medina. Sí. En aquel entonces se llamó Yo Soporto el Movimiento, que es una expresión de jóvenes. Sí, sí. Yo soporto más educación, yo soporto mejor inversión, yo soporto tal cosa. Sí. Fue un movimiento que caló muy bien en la juventud en su momento. Y entonces desde ahí son como los orígenes nuestros en política. ¿Qué tan difícil, Omar, ha sido ser el hijo de un presidente? O sea, la gente no es lo mismo a encontrarse al doctorio a mí en la esquina. ¿Cómo ha sido? No, no te son figuras, no te hagas. No, pero no es lo mismo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en ese sentido humanamente? Bueno, yo te diría que ser hijo de mi padre, como de mi madre también, es mi gran orgullo, pero tiene también sus complejidades. Es decir, de bueno evidentemente tiene que en términos políticos hay una gran plataforma de hombres y mujeres y dirigentes tradicionales que apoyan a mi padre y por ende cuando presentamos nuestra candidatura hicieron lo propio con nosotros. Evidentemente eso me llena de alegría. Claro. Aunque por supuesto yo no me amparo solamente en eso. Yo he tratado de construir mi propio sello, mi propia marca y mi propia manera de hacer las cosas. Y por eso hemos construido un equipo de colaboradores grandísimos que no depende de Leonel. Solo hemos construido nosotros como proyecto. Evidentemente tiene sus complejidades porque mucha gente me compara con él. Yo hablo como el profesor. ¿Tú entiendes? Escúchame de nuevo, profesor. En ese sentido y también el tema de que tiene unos zapatos muy grandes por llenar. Yo siempre digo, bueno, yo soy medio size más grande que él. Por ende yo conozco lo que tengo por delante y no hay miedo, seguimos avanzando. Sí. Omar, dígula, Santiago. Bueno, en ti ya como político y lógicamente aspirante a una candidatura, ¿qué el país, el pueblo, la gente también quiere decir, los jóvenes sobre todo, pueden ver en ti especial que tú puedas quizá ofertarle a ellos? Bueno, yo creo mucho en la política de las ideas, de los proyectos y sobre todo una agenda legislativa clara que identifique y que define el por qué yo voy al Congreso. Habemos muchas opciones. Hay más opciones que aspiran al Congreso. Pero yo sí puedo decir que tengo muy claro por qué participo en política, cómo veo la política. Yo la veo como instrumento que genera cambios estructurales y sociales cuando se hace de la manera correcta. Y yo pienso que la agenda legislativa que estamos enseñando a la gente, las propuestas que tenemos y demás, pienso que da aval de por qué nosotros queremos ir al Congreso. En realidad, yo en política siempre he estado por causas, no por cargos. Tanto así, que el que se paró a votar el 6 de octubre en las primarias del año pasado, no vio mi cara en la boleta. Eso porque yo no aspiraba a nada. Yo aspiraba a lo mismo que aspiró, ya que mi padre vuelve a ser presidente. Solo que hoy tiene un componente distinto, que ya yo no apoyo solamente a un candidato. Yo estoy trabajando para mi candidatura propia, que se da en un momento en el que entendimos que como organización nueva, Fuerza del Pueblo, necesitaba a sus mejores hombres y mujeres para que llevaran adelante puestos, sobre todo que fueran de la mano con la consolidación y el desarrollo de la República Dominicana. Una cosa, entre tus propuestas, ¿cuáles son las más viables para los jóvenes? Hay otra pregunta también. ¿En qué momento decides ya decir, bueno, voy a tomar parte de este torneo electoral, a ser parte de los candidatos que se le han elegido a nivel democrático? Cuéntanos cómo fue todo el proceso. ¿Cuándo decidiste hacer eso? Mira, es una historia que a mí en lo personal, hoy por hoy me conmueve, porque me veo hace apenas 6, 7 meses atrás y digo, wow, cuánto siento que he madurado y he crecido en tan poco tiempo. Cuando nos vamos del PLD y formamos esta nueva organización, nos llenaba de mucha incertidumbre, porque bueno, viene un torneo municipal, congresual, presidencial, un partido 7-mesino, con muchas ganas de nacer grande, ¿verdad? Pero no deja de ser un reto porque es una organización nueva. Y entonces, cuando empezamos a buscar nuevos candidatos y candidatas a nivel nacional que puedan dar la talla y que lleven proyectos sinceros a nivel municipal y congresual en tan poco tiempo, nos damos cuenta que no tenemos buenos candidatos y candidatas en todos lados. De ahí ven ustedes entonces que hemos hecho alianzas con otros partidos, hasta con el PRM a nivel senatorial, algo que yo nunca hubiese pensado en mi vida, y sin embargo hoy lo veo con buenos ojos. Y he aprendido a verlo así, porque he aprendido a entender que la verdadera democracia se construye en base a la diversidad y el consenso. O sea, tú y yo podemos pensar distinto, Santiago, sobre algunos puntos, pero el tema está en que yo te pueda respetar, y tú a mí, y sobre el diálogo podamos construir cosas en conjunto, sobre todo que no nos beneficie a ti y a mí, sino al colectivo, a la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, empezamos a buscar candidatos y candidatas, vimos que no teníamos buenos en todos lados, tuvimos que hacer alianzas, y en el caso del distrito, circunscripción número uno, soy yo quien propongo a un amigo para que lleve la candidatura hacia adelante. O sea, yo no me ofrezco, porque mi idea era seguir trabajando el tema de la juventud nacional. Y bueno, cuando lo propongo a esa persona y la acepta, diríamos, la dirección política, para mí se piensa la diputación nacional, que supongo que no todos sabrán lo que es. Explícanos, por favor. Claro, y a lo que nos escucha también es bueno que lo entiendan. Son 190 diputados en total en el Congreso. 190. De esos 190, 178 son electos de manera directa. Usted, el día de las elecciones, se para y vota por ellos de manera directa. Sobran 12. De los 12 que quedan, 7 son diputados de ultramar. Representan a la comunidad dominicana en el extranjero. Puerto Rico, Florida, Nueva York, Europa, España, etc. Y los 5 que sobran son 5 diputados nacionales. Según la ley, el diputado nacional se elige de la manera siguiente. Todo partido que saquen las elecciones, al menos un 1%, no puede ser menos de un 1%, al menos un 1%, y en ese momento no tenga ningún representante ante el Congreso, la ley le otorga una plaza para que ese partido, a su discreción, elija cualquier militante que quiera y lo ponga ante el Congreso. O sea, todo partido que saque al menos un 1% es más o menos importante. Sí. Por lo tanto, la ley entiende que se merece un diputado ante el Congreso. Es una especie de regalo por desempeño del partido, como ustedes ven. Un bonus track. Entonces, como Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, no tiene ningún representante ante el Congreso, sí tenemos diputados, pero fueron electos en el PLD, no en la Fuerza del Pueblo. Este, evidentemente, y bueno, claro, sacaremos más de un 1% con la ayuda de Dios, nos tocaría, según la ley, una plaza para diputado nacional. Eso se piensa para mí. Ok. Entonces, cuando me lo plantean, me pasé como dos o tres días en un conflicto interno, porque yo me preguntaba si yo quería que mi primera participación en política fuese con una especie de regalo, y no que yo me lo gane en la calle trabajando, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo, caramba, se me lo preguntaba, fui donde mi papá, dime qué tú crees, un tiguerazo, ¿no? Me dijo, me dijo, no, piénsalo tú a ver que tú decides después. Él ya sabía cuál era la decisión correcta, pero me dejó a mí como que yo decidiera lo que yo entendiese. Y entonces, bueno, después de que me debatí la idea, yo al final decidí que no me convenía, porque siempre se ha dicho que por yo ser el hijo de Lionel, en política las cosas se me dan más fácil. Quizás tienen razón. ¿Tiene lógica? Sí, claro. Tendría toda la lógica del mundo, pero yo no quiero reforzar ese argumento tomando algo que sería una especie de regalo. Por lo que yo le hice una contraoferta al equipo y le dije que esa persona, ese amigo que yo había propuesto para que fuese el candidato, mejor le dábamos la diputación nacional, que por demás es legal y legítima, y que me entregara a mí la candidatura para yo construir un equipo de mujeres, de hombres y de jóvenes que entendieran las cosas igual a nosotros. Y yo estaba seguro que con el apoyo de personas y colaboradores que creyeran en nuestro proyecto, íbamos a ganar la diputación. Así es como se da. Mira, ¿por qué tú, al igual que tu padre, se han visto como personas herméticas, como que no hay forma de hablar con ustedes, ustedes casi no hablan, son como medio, como muy reservados? Tú creo que generaste eso de tu padre. Esa es una estrategia que ustedes entienden que funciona, porque mira cómo estamos todos aquí reunidos. ¿Para llegar o mal? Digo, yo vine temprano, yo llegué temprano, voy aquí. Por un tiempo hermético que es difícil ver. A las dos la tarde, a las dos el día. Doctor, mira, lo primero es, vamos, oye, deja el bulto. Tú sabes que yo hasta foto contigo he subido porque yo me sentí orgulloso en un momento de poder haberme tomado una foto contigo y la publicado. Pero eso fue hace dos años y medio esa foto. Bueno, está bien. No es lo mismo. No, realmente yo no creo que sea así. Es decir, en el caso de mi padre, él es un hombre mucho más formal que yo. Él tiene su agenda, pero siempre ha sido un hombre del pueblo. Es decir, de las condiciones principales y la materia prima con la que debe contar todo político para llegar al nivel que le ha llegado, es estar de la mano de la gente. Entonces, te diría que, bueno, quizás ahora en estos días por el virus la gente no lo está viendo mucho. Ahora empezó a salir, a hacer sus recorridos. Pero en el caso mío, hermano, ¿qué pasa? Yo estoy a una llamadita, tú me preguntó que yo estaba ahí. Propuesta. ¿Cómo se sentaron a estudiar las propuestas y a escoger las propuestas principales? ¿Cuáles serían estas? Mira, estamos trabajando sobre tres ejes principales de acción, que son medioambiente y sostenibilidad, empleo, emprendimiento y economía, y seguridad ciudadana. Pero yo le he querido segmentar aún más. Seguridad hacia la mujer. Y esto porque me llamó mucho la atención que en los primeros días de este año 2020, se nos fueron... Feminicidios. Ay, Dios mío. Es una cosa terrible y honestamente me llama mucho la atención. Entonces, yo he hecho un compromiso público de que en mis primeros 100 días como legislador, si con la ayuda de Dios y el favor del pueblo llego a la Cámara de Diputados, he hecho el compromiso de someter una resolución ante el Congreso para que se declare de emergencia nacional y podamos abordar el tema desde un aspecto más integral. Quiero que revisemos el tema de las casas de acogida, aquí en el distrito. Tenemos una. Y esa, además, funciona más bien como un albergue para que la víctima pase la noche, pero no salen verdaderamente listos para reintegrarse en el hogar. Ni la parte psicológica se la trabajan. Correcto. Diríamos daños colaterales, la parte psicológica con los niños sobre todo, que ven esta conducta en la casa y que, bueno, diríamos crecen, se desarrollan y replican la conducta porque fue lo que conocieron y lo que vieron y no había un régimen de consecuencias serio y fuerte que atacar el tema. En el caso de medio ambiente y sostenibilidad, habría que revisar el marco jurídico existente al día de hoy porque impera la creación de un código ambiental que vaya sobre todo de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además, ya se conoció en primera lectura la Ley de Residuos y Desechos Sólidos. Hoy más que nunca, sobre todo por el tema de Duquesa, que creo que todos estamos viviendo, más importante que nunca que se termine de aprobar la ley. Y para mí eso va aquí en la circunscripción o en el distrito, si por un tema geográfico y de tamaño de la circunscripción no se puede, la creación e instalación de empresas cuyo fin sea la reutilización, recalificación y revalorización de desechos sólidos. Eso para mí va a crear más empleos, más emprendedores, más pagos de impuestos, y esos pagos de impuestos a su vez, bajo un marco fiscal diferenciado, podrás subvencionar las propias secciones fiscales que se le dan a esas empresas para que se puedan instalar. Omar no va a ser un diputado que va a tener lineamientos del partido. Para mí no es un secreto, muchos legisladores le bajan las líneas, ¿no? Y nuestros congresistas son personas que uno vota por ellas para que representen una comunidad. Y cada comunidad tiene un interés diferente, cada comunidad tiene en el país problemas diferentes. Y vemos un ejemplo como esto del estado de emergencia, la prórroga y eso, son temas de debates en el Congreso, diciendo que si conviene y no conviene, que el partido dé una línea, que Dios dé una línea, cosas así. ¿Podemos estar seguros de que tú serás un diputado súper independiente? ¿De que las decisiones que tú tomes serán para lo mejor para tu demarcación? Que bueno, que la circunscripción uno. Bueno, el Congreso tiene la particularidad de que hay mucha diversidad ahí dentro. Son distintos partidos, es decir, no hay un partido hegemonio que lo controle completamente, por lo que necesariamente uno tiene que construir consenso con todos los partidos. Yo soy de Fuerza del Pueblo, pero tendré que hablar con los PRMistas, con los PRDistas, con los PLDistas, con los reformistas, con todo el que está ahí adentro. En ese sentido, lo que te quiero decir es, si mi partido como Fuerza del Pueblo baja una línea que vaya de acuerdo a los intereses de la República Dominicana, por supuesto que yo acato la línea de mi partido. Ahora, si evidentemente mañana mi partido pudiese llegar a bajar la línea, que no lo creo porque su nombre bien lo define, la Fuerza del Pueblo trabaja de la mano del pueblo, representamos los intereses del pueblo, pero si mañana tocase yo tener que enfrentar una línea de mi propio partido, porque en realidad no va de la mano con los intereses de las personas a quienes yo represento directamente, por supuesto que me tendrán de frente. Y no es un tema de que quizás me crean a mí ahora, porque podría sonar muy bonito en esta entrevista. Sí. Es un tema de verdad de que le den tiempo al tiempo, y si llegase a ocurrir, por supuesto que me tendrá de frente a mi propio partido en caso de ser necesario. Omar, vienes de una familia democrática, lo cual es admirable. Tu papá ahora, nuevamente candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo. Tu mamá nuevamente por la vicepresidencia al PLD. Mi madrastra. Tu madrastra, a la vicepresidenta, al PLD. ¿Qué tan importante en esta segunda vuelta sería la familia para el PRM o el PLD? ¿Cómo así? ¿Una eventual qué? Una eventual segunda vuelta en las elecciones. O sea, ¿qué tan importante sería la decisión de tus padres, de la familia, en apoyar un partido, o al PLD o al PRM? Bueno, mi padre este fin de semana en San Cristóbal dio un discurso que me pareció muy atinado. Él decía que lo que se rompió en octubre podría ser reunificado ahora en julio. Fue un mensaje que, diríamos, generó mucha controversia. Sí, sí. Fue un mensaje que generó mucha controversia, pero yo entiendo a qué se refiere. Es decir, fíjense como incluso al otro día él públicamente dijo el tema de que la elección de quizá otro candidato a la presidencia podría añadir un problema superior a lo que tenemos ya el día de hoy en la República Dominicana. ¿A qué él se refiere con lo que él dijo en ese discurso? Bueno, existe la posibilidad de que nos reunifiquemos en torno a nuestra candidatura. Porque en realidad él entiende que la base del PLD realmente está con Leonel. Entonces, es un tema de que ya hoy se está viendo, fruto de algunas acciones de los alcaldes, por ejemplo, acaban de asumir y demás, de que viene una actitud un poquito déspota. Es algo distinto al mensaje que ellos vienen profesando. Eso mismo. Lo que ha pasado con el PRM, con algunos alcaldes electos, que ustedes han jugado un papel fundamental para que sea eso posible. Esos alineamientos que han tenido, ese comportamiento, ¿qué han pensado ustedes como fuerza del pueblo? Bueno, pero imagínate, o sea, yo creo que a la gente se le debe dar la oportunidad de trabajar en función de su capacidad, no si tú eres de un partido o de otro. Entonces, el que hoy exista miedo, temor de yo poder poner mi empleo, si lo hago bien solamente porque no pertenezco a tu bando, deja mucho que desear. Es decir, yo pienso que la migración a la nueva política, la política en el estado funcional, como debería de ser, la gente se debe elegir bajo otro criterio. Evidentemente, no es que el leal, el que siempre ha trabajado contigo, el que es de tu partido, no se va a tomar en cuenta, pero si otra persona ejerce su trabajo con mucha dignidad y decoro, pienso que también se le debe dar la oportunidad, aunque sea otro. Pero siempre se dice eso muy bonito, pero en la práctica vemos otro tipo de actitud. Bueno, eso es porque no he llegado yo todavía ni Leonel. Omar, hace un momento tú manifestaste de que lo que a ti te motivó a la política fue cuando tú fuiste con tu padre, te viste el verbo de la gente, el cariño de la gente, la simpatía de la gente y del pueblo con tu padre. Te motivó y te gustó eso. Ahora, ¿qué cosa tú has visto en la política que no te guste y que tú quisieras cambiar? Pregunta, Sandy. Yo pienso que comió Sandy hoy. ¡Aplausos para Sandy! Sandy comió hoy. Yo te diría que quizá de las cosas que en lo personal más me han afectado han sido momentos donde se han profesado ataques despiadados de tipo personal. Es decir, en la política podemos diferir de ideologías y pensamientos, y está bien porque esa es la democracia. Pero de ahí a que me ataques de manera directa o me llenas en el aspecto familiar, sobre todo. Lo que llamamos campaña sucia. Sí, campaña sucia, sin fundamento y además despiadada. Para decir, me parece que no es una práctica correcta. Por esa misma línea, Omar, escúzame, Nicole se ha visto en la palestra pública afectada repetida cantidad de veces por algunas publicaciones con respecto a su padre. Por ejemplo, cuando hubo el problema de la suspensión, cuando ha habido publicaciones donde ella pone un post, por ejemplo, el país no está preparado nuevamente para ti, y ese tipo de cosas, ¿tú piensas que esas publicaciones de Nicole le han hecho daño a tu papá? ¿O la gente no toma en cuenta esos comentarios? Porque la han criticado fuertemente que ella ha tenido que eliminar los posts. Claro. Bueno, Nicole es bastante singular. Nicole no es política. No con eso quiero decir que no es que los políticos no decimos lo que tenemos que decir en un momento determinado. Pero Nicole es una persona emotiva, emocional, y dice lo que piensa. En ese sentido, hemos hablado con ella, tú sabes, porque a veces se requiere de prudencia en momentos determinados donde creo que la prudencia juega un factor fundamental a la hora de que los consensos existan y las cosas puedan fluir de la mejor manera. Pero Nicole es una persona que también tiene muy buenas características. Es muy solidaria, muy buena amiga, muy buena hermana, amorosa, cariñosa, y es una hermana que jamás en la vida yo podría pensar en... Es lo que yo le digo, porque yo siempre le dije... Es su papá, ¿qué la gente quiere que ella diga? ¿Qué la gente quiere que ella diga? Omar, el fin del poder. ¿Tú has leído ese libro? El fin del poder. Ese me lo perdí, hermano. Te lo voy a mandar, Omar, por favor. Habla de que hay personas que llegan con mucha buena fe a los gobiernos y a los puestos legislativos y eso, pero cuando llegan ven que hay poderes externos e internos que interfieren mucho para lograr transformaciones. ¿Qué tú piensas sobre eso? De que tú quieres pasar una ley y hay muchos escollos y siempre hay una traba y eso. Mira, yo no lo leí en ese libro, pero sí he leído algo parecido en las memorias de Obama. Obama dice, cuando estuvo, cuando era senador en Chicago, muchas veces se vio en una situación en la que él tuvo que, diríamos, adoptar proyectos de otros legisladores, otras personas, con los que él, por supuesto, estaba de acuerdo, pero que no eran de su autoría, pero que tuvo que estar de acuerdo porque él sabía que en lo adelante, cuando le tocara a él someter un proyecto de su autoría, tenía que contar con el apoyo de los otros. Entonces, evidentemente, es lo que decía hace un rato, la diversidad dentro del Congreso llama al consenso obligatorio. Yo no creo en la política en la que si tú eres de un partido y yo de otro no nos podemos hablar ni nos podemos sentar a entender o dialogar algunas cosas. Para mí lo ideal fuese que los 190 diputados que vayamos al Congreso vayamos con un criterio claro de aquí es que vamos. El tema justamente es que en la diversidad a veces hay problemas y hay muchas personas que no necesariamente saben por qué están yendo al Congreso. Me interesa tu opinión, esto es bien importante, para el pueblo con el dinero y los recursos de la AFP. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema? O sea, la gente quiere, no sabe cómo, dicen que los fondos están malversados. Quiero escuchar tu opinión de ese tema. Bueno, mi opinión sobre el tema es que yo en realidad no puedo decir que estoy en desacuerdo con la entrega del 30% de los fondos a las personas. No podría decir que estoy en desacuerdo. El problema es que es un tema más complejo de lo que la gente entiende. Ese dinero no está en efectivo, en una bóveda. Ese dinero no está líquido y listo para retirarse cuando se quiera. Entonces la gente debe entender que ese dinero está invertido en títulos, está invertido en acciones, está invertido en bonos. Y ese dinero entonces tendríamos que empezar ahora un proceso en caso de que se aprobase de venta de esos bonos, a ver a qué precio lo paga el mercado en este momento, que por demás habría sido una mala inversión, porque se supone que eso se cobra cuando se termina el tiempo limitado en las acciones que uno compra. Entonces luego de que viéramos todo ese tema, primero creamos un precedente en el futuro de que si pasa a otra situación tendríamos que acceder a más fondos y bueno, cuando la persona llegue a su vejez no tendrá entonces de qué vivir. Y el tema también este de que, de que bueno, eso mismo, el precedente que se crea, y siento que sería una situación también, exceso de liquidez en la calle, eso dispara la inflación en la República Dominicana y creo que son temas son temas colaterales que hay que entender porque no es tan sencillo como que te entregan tu dinero y está listo. Yo pienso que realmente no es la gente que tiene que subvencionar el problema, es el Estado lo obligado en este momento a resolverlo. De forma que no creo que con los fondos de la gente que tanto sacrificio le ha tomado acumularlo en el tiempo para que venga a resolver la crisis ahora de esta manera. ¿Cómo hacemos que las personas voten por propuestas aquí y no por el menos malo? Digo esto por la campaña que existe siempre, sucia, descalificar es el fin ahora mismo. Un ejemplo, tú puedes apoyar a un candidato y si él de la oficialismo bocina, se va, ¿qué yo qué? Y él di mi direte de aquí por allá, de allá para acá. ¿Cómo podríamos cambiar eso como país? Bueno, es una práctica que poco a poco siento que cada vez va quedando más atrás. Es decir, los nuevos políticos que vienen surgiendo, mi generación sobre todo, en su gran mayoría me parecen jóvenes que, qué sé yo, quizá unos con más talento, otros con menos, pero al menos con ideas claras y la forma correcta de hacer política. Entonces, en ese sentido, me da un poquito de esperanza el ver que ya hay políticos que empiezan a promover un nuevo estilo, una nueva forma. Y pienso que también la misma sociedad le exigirá poco a poco a los políticos a que ese tipo de campañas no prosperan. El que anda en esa chercha, el que anda en esa, diríamos, en esa forma de hacer política, en esa demagogia, creo que tiene patas cortas y no llega muy lejos. ¿Cómo te disfruta la vida, el hobby tuyo? ¿Cómo tú botas el golpe, fuera de la política? Bueno, a mí me encanta, me encanta el cine, me gusta mucho la playa. Oye. Mi familia materna es de Jarabacoa. Ajá. Por lo que yo voy con bastante frecuencia a Jarabacoa. Montea, montea. Este, monteo, sí, me gusta mucho el motocross, me gustan los caballos, este, la confluencia voy. Mi abuela, materna, la mamá de mi mamá, es recién electa vicealcaldesa por Jarabacoa. ¿Qué? De forma que yo tengo políticas de los dos lados, no puedo zafarme como tú eres. Sí. Este, y bueno, no son de las cosas que yo suelo hacer. ¿Y tiene novia o algo? Tengo novia. ¿Qué? Oye. ¿En serio? ¿Una? Claro, sí, la única. Sándino, no comprometas. ¿Cómo se da esto de tener novia, la política? ¿Cómo lo maneja todo esto? La profesión y eso. ¿Cómo el tiempo lo administra? Bueno, uno por suerte sabe más o menos dividirse. Uno intenta preparar una agenda, ¿verdad? Para quedar bien con todo, con mi trabajo, con mi relación, con mi, este, con la política, que es lo que me apasiona realmente, y hasta con la familia. Sí. A veces, un día que otro, se te puede presentar cosas que te sacan de tu agenda, pero usualmente yo intento organizarme lo más posible como para... ¿Te guiñaron el ojo a ti o tú fuiste que Josiá te... No, yo siempre salgo a Josiar, man. No, pues, ¿sabes qué? Hay mujeres que le hacen su ojo bonito a uno, Sandy. Omar. Y uno inicia por ahí. Oye, el otro. En una relación amorosa ya con tu pareja, ¿qué es lo que más te molesta o te da la cuerda? ¡Guau! Yo soy un hombre muy tolerante. ¿Eres celoso? Este, pero lo normal, como cualquier hombre, lo normal. Sí, sí, este... O sea, si yo veo a uno que le hace ojo bonito a mi novia, bueno, pues, este, me muevo, ¿verdad? No hay que ir al conflicto. Nos movemos. Oye. No hay que ir al conflicto. Omar, artista urbano y canción urbana que a ti más te gusta. Te diría que probablemente el alfa. Te diría que probablemente el alfa y su canción es que la calle bota fuego. Oye. En algún momento de tu adolescencia, porque me imagino que al venir de una familia política entera, tú siempre tuviste y tienes que tener una postura. Vas a una fiesta, no te puedes dar un humo de muchachito. Pero hay ciertos comportamientos que tú tienes que saber que... Límites. ¿Te has desacatado alguna vez? Porque en realidad tú, tú delivery, tu mensaje, tú eres un muchacho súper serio. Y así te vemos y así te sentimos. O sea, en conclusión, Jessica, te has humado. Sí, yo quería decirlo bonito porque tú sabes el respeto. ¿Te has desacatado? Yo no creo en un hombre que no se haya dado su humo. Todo el mundo sabe. Sí, pero esos son humos internos. En sitios cerrados. Con prudencia, claro. Pero nunca fuiste un joven loco de tener experiencias de muchacho como tu compañero. ¿O siempre fuiste bien puestecito? No, yo siempre intenté mantener una línea. Es decir, yo siempre, qué sé yo, uno iba a discotecas, a bares, a restaurantes y cosas de eso. Y uno compartía normal. Pero no, yo nunca hice un show ni un papelón en la calle, nada por el estilo, nada de eso. ¿Tu padre nació en Villahuana? Realmente no, él nació en San Carlos. ¿En San Carlos? Sí, pero bien joven, se fue a Villahuana y ahí hizo su vida. ¿Y tú dónde naciste? Yo nací en la clínica Otorrino. Eso sería en la 27, correcto. Ok, entonces, ¿qué te consideras tú? ¿Un popi o un guau guau? Porque tus raíces son guau guau y tú naciste en Otorrino que es un popi. Un popi guau. Sí. Yo te diría que una mezcla de las dos cosas, hermano. Un popi guau. Sí, más o menos. Y una cosa. A nivel cultural, ¿tiene algunos planes también? Planes, propuestas a nivel cultural. Bueno, sí, claro. La música urbana es toda una industria, un ejemplo establecida. Ahora, en este momento de crisis, vi que mil y pico de músicos fueron incluidos en el Baina Fase, pero los urbanos no estamos ahí. Están esos DJs, ya tú sabes, la bailarina de Edinburgh, a mí más seca. No, no es real, tan secos, los DJs tan secos, los amigos nosotros. ¿Piensas tú en algunos planes culturales, algunas propuestas culturales concretas? Bueno, mira, viendo ahora la situación de muchas personas que se quedaron fuera del programa Fase, fuera del programa Quédate en Casa y demás, eso tiene una explicación clara y es por la alta informalidad en la República Dominicana. Yo creo que tenemos que verificar y ver la posibilidad viable de organizar un proyecto que sea verdaderamente integral y que vea la posibilidad de que finalmente la gente empiece a formalizarse en la República Dominicana. El hecho de que no están formalizados, de que no están bancarizados y que tampoco entienden cómo hacerlo, y sobre todo, un sistema que no es necesariamente muy amigable para traerlos para que lo formalicen, es lo que yo creo que ha hecho que lamentablemente tengamos una tasa de informalidad tan alta. Entonces, en ese sentido, un programa que compenda sobre todo la parte de educación, porque es también formarlos y hacerlos entender que están pasando a ser empresarios, y que al ser empresarios pues pagan impuestos, pues llevan una serie de tributaciones y demás, TCS, Infotep, etcétera, que los obliga a ellos a entender, diríamos, un manejo adecuado de sus empresas. Y por supuesto que no se sea tan agresivo con ellos como se es con el resto de las personas que ya tienen tiempo en el sistema y que sobre todo tributan más que ellos. O sea que en ese sentido pienso que se podría ayudar para que situaciones como esta, que jamás en la vida esperemos con la ayuda de Dios que vuelva a suceder, pero si llegase a suceder, pues que puedan ser tomados en cuenta en planes de ayuda, etcétera, aquí en la República Dominicana. También tengo la idea, y que me ha surgido sobre todo ahora más, y he aprendido a verlo de una manera distinta, yo creo que al resto de las personas que lo han visto anteriormente, una ley de primer empleo. Sobre todo porque lo veo desde la perspectiva de que es importante incluir los tres sectores fundamentales y sobre todo que los tres sectores salgan beneficiados. ¿Cuáles son los tres sectores? Sector privado, el Estado, sector público, y la mano de obra o la persona desempleada. Ahora, ¿cómo yo digo que vienen, cómo yo digo que se da el tema de que las tres partes se ven beneficiadas? Bueno, en el caso del Estado, en el caso del sector privado, saldrían personas con la formación técnica, sobre todo del Infotep, que es una dependencia del Estado, y que la gente paga, no sé si ustedes sabían que el 1% de lo que ustedes pagan de nómina va para el Infotep todos los meses. Sí, nosotros vaqueamos eso ahí. Hay mucha gente que paga Infotep y no sabe lo que significa eso, es para que sepan. Pero el Infotep no necesariamente gradúa técnicos listos para integrarse en lo que demanda el sector privado en las calles. Entonces, por eso usted ve que hay personas que salen técnicos en electricidad, técnicos en diferentes temas, y no reciben un salario decente, porque además no es lo que necesariamente requiere la industria en ese momento. Entonces, sería la creación de un consejo que tengo representante del sector privado, que tengo representante, pudiese ser perfectamente de sindicatos que manejen el tema de personas que esperan por trabajo, y un representante del Infotep, del Estado, del ITLA, del Community College, etc., para que la industria diga qué es lo que espera, para que el Infotep gradúe a las personas técnicas listas para insertarse, y sobre todo, para que en el tema del Estado el beneficio sería que le quite una carga social, porque la persona que está informal y que no tiene un trabajo, el Estado está obligado a darle un bono gas, un bono luz, una tarjeta de solidaridad, seguridad social, etc., una serie de cosas, que al final, aunque tú le quite de impuesto a una empresa el colocar a una persona con su primer empleo, al final le está quitando una carga social al Estado, o sea, que es más o menos un tema como de empate para el Estado, y le quito un problema que de otra manera no se solucione. El alcalde de Santiago, Ben Martínez, dio unas declaraciones que exigen que sean retiradas, hablando sobre el vertedero de Duquesa y culpando al PRM, evidentemente, por estos incendios. ¿Cuál es tu postura con eso, con él? Bueno, aparentemente el alcalde, para hacer aseveraciones a ese tipo, debe tener pruebas. Entonces, yo no sé cuáles son esas pruebas que él tiene, por lo que yo no podría decir si sí o si no. Ahora, yo lo conozco a él como una persona responsable, que sabe lo que dice y debería tener pruebas, por lo que si es así, sea del PRM o sea del partido que sea, es una persona que merece ir a la justicia en caso de que haya incendiado el vertedero de Rafael. Una cosa, guerra de encuestas, esta semana, la del PRM siempre dicen que se van con el 50 más 1, tu padre, otras dicen que está en segundo lugar, hay otras que dan a Gonzalo también en primer lugar, que es segundo, que es tercero. ¿Qué piensas tú sobre las encuestas? ¿Qué tan precisas pueden ser ahora mismo, luego del efecto Plaza de la Bandera, que tú sabes lo que sucedió ahí? Y todo eso fue algo que tomó otro rumbo ahora, otro tipo de estudio. Sí, ciertamente esta guerra de encuestas llama mucho a la incertidumbre, la gente no entiende cuál es cuál, cuál es creíble, cuál no. Es una práctica que no viene de ahora, esa práctica se hace mucho tiempo y lamentablemente ya uno no sabe ni cuál sí ni cuál no. Hay muchas de esas empresas que se prestan justamente para confundir a la gente y en ese sentido pienso que no es una práctica correcta porque al final la gente se merece saber la verdad. Pero bueno, obviando eso y dejándose a un lado, te diría yo que, a mi ojo, a mi manera de ver, lo que me parece es que verdaderamente habrá una segunda vuelta aquí en la República Dominicana. Yo al día de hoy no veo ningún candidato reuniendo el 50 más 1. Fruto quizás de esta misma situación del virus, mucha incertidumbre, quizás el manejo del Estado no ha sido 100% eficiente. Tampoco lo creo posible, o sea, ningún Estado en el mundo es perfecto. Y habría que ver todavía de aquí a dentro de 50 y tantos días que falta para las elecciones, qué candidato se consolida en primer lugar, qué candidato se consolida en el segundo y aquel que quede en tercero, pues en una segunda vuelta cuál decisión tomaría finalmente para apoyar uno u otra opción. Una cosa, tu relación con la vicepresidenta, ¿cómo es de manera personal? Fabuloso. Chévere. ¿Qué le regalaste cumpleaños? Eh, flores, siempre le mando. ¿Flores? De día de las madres, de cumpleaños, de navidad? Oye, Jessica, tú pides una perfuma y baila. ¿Por qué me exhaló yo a mí? Bursera de marca. Yo sé que no es una pregunta, ¿cómo es la vida en familia entre ustedes? PLD, Fuerza del Pueblo, ¿qué se habla cuando almuerzan y bailan? ¿Qué se habla? Realmente en la casa la política está cada vez más prohibida hablarle. Es tanto lo que uno habla de eso en la calle, en la oficina y demás, que cuando uno llega a la casa uno quiere un poquito de respiro. Señores, hay que tener mucha cultura, señores, y mucha educación. Madurez emocional también. Aquí ya se iba el gobierno de la mañana y el sol de la mañana casi en estos días aquí. Una pregunta, Foco. De verdad, hay que tener un nivel de cultura muy alto, para que tú eres el que de un partido, yo soy de otro, y convivir sin matarse. Foco, una pregunta que tú la hiciste en tu vida ahora los otros días. El video, ¿quién fue que lo grabó? El video. ¿El de cumpleaños? Tu padre, no lo hemos visto muy de cerca con los influencers, los artistas urbanos. ¿Qué ha pasado ahí? Un tipo que ha creído siempre en la juventud y un hombre abierto. Sí, conchale, qué buena pregunta tú me haces. De hecho, me deja una tarea cuando salga de aquí. Le prometo hablar con él. Y de hecho, voy a ver si puedo josear también a los Foco sin Censura. Sí, el hombre, queremos ver el hombre fuera de lo que es el estadista. Queremos tocar esa parte humana de él. Sí, 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 de verdad que me gustaría. Mientras tú no me lo pongas él en una posición en la que él tenga tu... Tú sabes que... No, 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 porque... Estás acá a arrancar, sacar de abajo. No, no, es un hombre inteligente. Tú sabes que pensé mucho en tu padre. Sí. Y voy a hacer esa salvedad aquí. Yo estuve en Mónaco, por el Mediterráneo en diciembre, y tu padre que hizo grandes transformaciones en este país, túneles elevados, inició el metro, muchísimas cosas grandes. La tecnología la incentivó también el Internet, todo eso. El PLD en sí ha hecho que este país, señores, tenga un crecimiento único y que sea un país que hay personas todavía pobres en la pobreza, pero hay muchas oportunidades en República Dominicana. Y el movimiento urbano en los gobiernos del PLD es que ha tenido ese repunte. No han creado las condiciones, independientemente del talento de los artistas. Pensé en él porque yo estuve en Mónaco, en varios países. Dice, digo yo, conchole, yo así ya con mi vida hecha, y pensé en Lionel, yo no jodo con República Dominicana ni con política. Yo vengo para acá a vivir por un lado de esto a disfrutar la vida, el mundo y la vaina. Es que él vive eso tanto, que él no puede dejar de estar en el escenario político. Yo soy parte de sí, de sí. Bueno, lo primero es que para uno tener posibilidades de vivir en Mónaco, es otra realidad. No, no, no. Cuando dije eso, digo yo que ya, un ejemplo, yo fui, yo así, y un ejemplo hasta el mismo presidente Danilo ahora, y otros presidentes como Hipólito. Ya yo después, verdad, que cumplí con mi país, hice mis aportes, mi visión, plasmé una gran parte y todo eso. Ya yo voy a vivir mi vida, señores, a viajar, a disfrutar, y vaina. No sé si tú me estás entendiendo. Por supuesto. O sea, yo he pensado que hay políticos aquí que no tienen la necesidad de coger este fogón y pasar el antorcha a otra juventud y a otra generación. Claro. ¿A qué se debe tu crees? ¿Eso ya es parte del día a día de él en sí? Yo creo que llega un momento, y por supuesto, yo no lo sabría sin ser cierta porque no lo he vivido, pero es lo que veo con él. Sí. Me parecería que llega un punto de la vida en políticos de esa envergadura en que en realidad ya no se deben tanto a ellos sino a sus seguidores. Ok. Entonces llega un momento, y yo porque lo veo siempre con él, que sus seguidores constantemente le sugieren, le piden que continúe su lucha, no por volver a ser presidente, sino la lucha por los más desfavorecidos, la lucha y las causas que van en respecto a la constitución de la república, por ejemplo, el año pasado, en respecto a la democracia, etc. Y son causas de ese tipo las que te llevan a los cargos. Entonces, es lo que he podido ver en él. He visto que suele no ser indiferente ante lo que le pide el pueblo, se le suite su gente, etc. Y bueno, si la gente aún lo ven a él como opción viable para que pueda dirigir los destinos de la nación otra vez a partir de agosto del 2020, él no se niega algo como eso, sobre todo porque constitucionalmente puede. Sí. No está prohibido eso. Entonces, en ese sentido, yo le entiendo, por supuesto que él también empuja el que puedan surgir nuevos jóvenes con oportunidades. Miren el caso mío. Y eso, que él no pone mucha traja por ser el hijo de él, porque él nunca quiere que se entienda que por ser mi hijo, que por yo ser hijo de él, perdón, se me dan privilegios. De hecho, personas sugirieron, por ejemplo, que yo fuera ahora parte de lo que será el comité político de nuestro partido, o la dirección política, como le llamamos ahora. Y él fue el primero que dijo, no, 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 pero imposible, como yo voy a poner un hijo mío dentro del comité político. Que se faja ganarse lo primero, en base a su trayectoria y sus méritos. Entonces, que en lo adelante, en una asamblea que lo escojan, pero no porque yo lo puse, porque esa práctica no está bien. Tú sabes que estamos en la fase 4, en base al COVID-19, uno de los topes más feos de esta pandemia que estamos pasando. El pico alto. El pico alto, específicamente República Dominicana. Y hay muchas personas que hemos visto que están en las calles, no nada más ir respetando el toque de queda, sino que ya le perdieron el miedo a la enfermedad. Ya están como que, bueno, yo necesito trabajar, no me importa, salen sin mascarilla, salen sin guantes. Muchos demandan que no tienen las condiciones económicas para poder quedarse sin trabajar. Por ende, se está pidiendo lo que es la exención de los 25, que aparentemente es igual a lo que, por ley, los mismos 17 que corresponden de la exención anterior. Tú, como joven, que has visto en la calle lo que está pasando con esta generación milenium, que hay que salir a josear, hay que salir a buscársela, ¿estás de acuerdo con otra exención nuevamente? Personal, tu opinión. ¿El estado de emergencia? Yo no podría decir que estoy en desacuerdo, porque en realidad todo lo que sea para el beneficio de la República Dominicana, y si llegase a demostrarse verdaderamente que esos 20 y tantos días que se piden beneficiarán la situación, por supuesto que yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que justamente en este estado de emergencia se han dado situaciones que llevan mucho a la suspicacia. Situaciones de licitaciones que no es tan clara, corrupción, una serie de cosas que se dan por el propio estado de emergencia, que ciertamente no es para eso que lo estamos pidiendo. En ese sentido, habría que ver también el que quizás sea un régimen un poquito más intenso, el que la gente respete la cuarentena y demás, porque le digo que yo, que estoy saliendo todos los días a dar el pecho por la gente, estoy en los barrios, ayudando, gracias a Dios, que es lo que me gusta, pero veo una cantidad de gente sin respetar el distanciamiento físico entre un y otro, que me llama profundamente la reflexión. O sea, hay mucha parte de la población que no está ayudando tampoco. Ni lo entiende, no saben la gravedad, entonces bueno, en ese sentido, a veces me paro en mi balcón, en el apartamento, miro hacia afuera, y son las 6 de la tarde y veo carros de civiles todavía dando vueltas, entonces cuando veo eso, entiendo que no todos estamos respetando de la misma manera. En España ahora tienen penalizaciones de multas de 1.000 a 3.000 euros, en Filipinas leí que van a poner a las personas que violen el toque de queda a limpiar los inodoros públicos, ¿tú entiendes que deberían de tomar una medida más fuerte acá para las personas que violen el toque de queda? Eso podría definitivamente evaluarse, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, evidentemente. Hay países donde se ven prácticas con las que yo no estoy de acuerdo, pero aquí mientras se preserven los derechos humanos, yo estaría de acuerdo con que se podría resiar un poco más todavía en ese sentido, porque si no, no veo un cambio claro. En la boleta, ¿qué número eres? En la casilla 15, fuerza del pueblo, 1. 1. Claro. Ok. ¿Y está tu cara en la...? Por supuesto, está mi cara. Son 6 casillas, de hecho, porque hoy por una alianza, una coalición de partidos, partidos reformistas, que es la casilla 4, el BIS, el PUN, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, y Fuerza del Pueblo, que es la casilla 15, la verde, es la número 1. Ok, señor. Casilla 15. ¿Va a haber condiciones para el 5 de julio, entiendes, para las elecciones? Al día de hoy me parece que sí, porque empiezo a ver el diseño de un, digamos, de un protocolo sanitario que se debería seguir para que ese día no haya ningún... Foco de contaminación mayor. Correcto. Veo incluso que se ha planteado algo que no me parece insensato, que es el tema de que los hombres, de que las mujeres voten en la mañana y los hombres en la tarde, y se extiende un poco el horario para que no se aglomeren muchas personas en las filas. Eso no me parece ilógico. Todo lo contrario. Me parecería que podría funcionar. Y en ese sentido, si a las personas se les exhorta, se les incentiva que vayan con mascarillas, con guantes, los que no tengan para tener estas herramientas, pues que la propia Junta o el Estado les provee a la hora de llegar a estas herramientas, pienso que podría definitivamente abrir la posibilidad de que se celebren ese día. Señores, Omar tiene un Instagram. Yo quiero que él siente el poder de Greycall. ¡Qué man! Sí. Miren, lo voy a dar un follow. Está esperando la entrevista para hacer todo esto. Omar, el internet aquí te saben que... Diablo, están pasando las compañías de internet, señores. En esta... Omar Fernández. Omar, Omar con una L, Fernández. Sí, Omar L Fernández. La L, ¿de qué viene la L? De Leonel. De Leonel. Omar L Fernández. 70.1 mil de suscriptores. O sea, 70.100. Hay que llegárselo a 100.000. No, rápido. Hay que ponerle en 100.000. Ahí pueden darle seguimiento a toda la campaña de Omar, los sectores que lo ha en ayuda, también los programas de concientización en cuanto al virus y a todo esto que está sucediendo, esta pandemia en República Dominicana. Aquí yo también veo que tú recomiendas libros. ¿Podemos ver un Omar mucho más humano también en el Instagram? Sí, claro. Yo no solamente subo que estoy en trabajo y que estoy en... Y libros. Y libros, ¿verdad? Está tocando piano aquí el hombre. Yo me gusta tocar el piano, la guitarra. Falta un videíto de eso todavía. Qué bueno que me lo dices. Para yo ponerme ahorita quizá toque un poquito de cuerdas. Sí. Pero sí, no sé. Las redes sociales al final son para que la gente... Para uno poder, diríamos, replicar lo que uno hace en su día a día. ¿Has hecho algún en vivo alguna vez? Mario, sí, claro. Sí. Mira, Jessica tiene uno que sería un boom contigo. Ay, ay, ay. Se llama Sin Tabú. Sin Tabú. Eso sí, la novia tuya tiene que agarrar y desaparecer de tres o cuatro días. Porque mira, te van a mandar DMs. Ajá. Te van a mandar DMs, las gatas. Te van a mandar DMs por pila. Ay, ay, ay. Así que tú hablas con ella, buscan a Simó, se sientan, una terapia de pareja. Una terapia de pareja. Para poder hacer ese... Sin Tabú. Ese Sin Tabú, que es un en vivo bien, bien, bien interesante. Jessica. Dime. ¿Cómo el socio sabe que manda mucho DM? ¿Le llegaron mucho a él? Explique, señor socio. Me llegó mucho DM después de eso. Las gatas, como dicen. Omar Fernández, Casilla 15, 5 de julio, la juventud de República Dominicana. Tenemos el compromiso de apoyar este proyecto. De que jóvenes con mucha visión, con preparación, con respeto a las leyes y a los derechos humanos sean parte de nuestro Congreso, señores. Necesitamos eso. Muchas gracias. Cuenta con nosotros, mi hermano. Bendiciones, mi amor. De verdad que le agradezco mucho. Esta palabra que tú dices, Santiago, y todo el equipo, para mí ha sido una experiencia. Te le enfalo ahí, démele de amor, que tenemos que llevarlo a 100.000, ese hombre. Para mí es una experiencia increíble. Primera vez que vengo a este espacio. ¿Te sentiste bien? Sí, no, no, no. Fabuloso, de verdad. Está sudando, mira. No, no, pero bueno. De verdad te agradezco mucho. Yo te sigo hace tiempo. Amén, igual. He visto tu trayectoria, he visto lo que tú has logrado acá, sobre todo por el género, el apoyo que tú le das a la gente. Y en ese sentido, de verdad, puedes contar con mi apoyo sincero, no como candidato, ni diputado, ni político, sino en el sentido de amistad. Habla con tu padre. Necesitamos una entrevista, un alofoque sin censura con Lionel Fernández. Que de paso, tú dijiste ahorita que en una segunda se tiene que adherir el PLD a la Fuerza del Pueblo. Y en un caso adverso, ¿se uniría la Fuerza del Pueblo con el PLD? Yo no podría descartar nada, ni afirmarte nada todavía, Santiago. Yo creo que será lo que el sentimiento del pueblo indique, lo que mandará en el momento. Y el triunfalismo del PRM, ¿qué tú piensas sobre eso? Eso me preocupa, porque se pueden llevar una sorpresa muy grande. Pueden chocar duro. Vamos allá, vamos allá. Gracias, mi amor, éxitos.